que son arroz con pollo para los dos y quiero decirles que el arroz con pollo lo hacemos en el momento por lo que se puede tardar un poquito está bien con ustedes no hay problema perfecto pues estamos gozando vengo enseguida gracias riso riso no te vayas riso mira pero no te interrumpa lo que pasa es que es que paco ya está en el parking para que lo deje entrar no puede paco no va a entrar tú no ves que tengo este salón y el otro al 30 por ciento de capacidad pero espera un momentito paco y yo somos tus clientes más viejos y los más fieles que tú has tenido en tu vida tú antes estaba en una barra y te fuiste por un chinchorro que hicimos nosotros te seguimos el chinchorro de chinchorro viniste para este restaurante que hicimos nosotros te seguimos al restaurante porque porque tú eres bien importante en nuestra vida gracias de nada lo que sugiere eso es que debe tener algún tipo de peso en la decisión que tú vayas a tomar o sea pienso que pueda haber cierta pala verdad a la hora de dejar entrar a paco no en serio o sea tú me vas a decir a mí que a ti te rosa si paco entra sí 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 de hecho si por mí fuera yo no los dejaría entrar nunca pero lamentablemente no lo puedo hacer pero lo que sí puedo hacer es que puedo cumplir con el protocolo de no dejarlo entrar al restaurante y te tengo que decir con una alegría bien grande que paco no va a entrar hasta que no se vaya uno de los clientes que está en este o en el otro salón está claro como agua estancada llena de gusarapos perfectamente bien me puedo ir a la cocina claro que te puede gracias de nada de nada un segundo pago pago no puedes entrar chico pero déjame explicarte no puedes entrar porque nuestra amiga con personalidad de perro con rabia valia rizo dice que tú no puedes entrar hasta que no se vaya alguien de dentro del restaurante por el protocolo ese de kobe no 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 paco no entre porque si entra te van a votar a ti y me van a votar a mí entiende tranquilo mira mira yo resuelvo ten paciencia tranquilo yo resuelvo ok estos acaban de llegar ya que se está yendo déjame hacerme un lazo de mosro ahí ahí está el lazo de mosro buenas noches caballero ya se va ya no perdone lo que quiero decir desea algo más en su orden digo me imagino que no porque veo que está terminando y viendo la hora ya un poco tarde para que usted esté dando vueltas por la calle de eso yo me imagino que su esposa lo está esperando en este momento no yo vivo solo de verdad que pena muy mal muy mal de su parte y y le voy a decir incluso que viniendo a un restaurante así solo estos restaurantes no son el mejor lugar para conseguir a la mujer de sus sueños me imagino que no pero yo estaba mirando hace ratito verdad y me preguntaba verdad si no te molestaría que compartiéramos mesa ya que tú estás solo y yo estoy solo así no nos hacíamos compañía hablábamos digo a otro trabajo yo trabajo lo que pasa que está estaba en mi hora de break pero ya salí de mi break esto es trabajo 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 y como a qué hora tú sales nunca yo vivo aquí básicamente bueno no es que viva aquí es que yo lo sigo de rol y ping hasta las cinco de la mañana yo soy el que friego yo sé que limpio todo el piso es con un cubito y un cepillo de dientes me dicen ceniciendo y a las cinco de la mañana cuando viene el cambio de la orden ejecutiva es que yo salgo tranquilo y me voy para la casa a las cinco a las cinco de la mañana sí tarde tarde pues quizá un día de esos que yo me levante temprano y esté así o amanecido pueda pasar por aquí como a las cinco y invitarte a desayunar pues aquí voy a estar a las cinco de la mañana bueno te doy la cuenta ya para que te vayas no me antoje de un postrecito un postrecito que tiene maravillas pero si me das un break voy a ir a la cocina y te voy a sorprender con algo muñeco vengo ahora eso donde tú estás metida chica en la cocina dejando una orden mira hace rato esta gente te está buscando aquí cambio de planes ya no quieren el arroz con pollo ahora quieren un oso buco un oso buco pero si eso tarda más eso mismo está diciendo por eso que te están buscando pero tú no aparecía yo te voy a dar la mano dame acá a la picadera vete a la cocina rápido 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 para cambiar la orden aquí tienes la picadera buen provecho mira hermanito especialidad del chef esto es chiquet frito no está frito es para que los frías en tu casa te vas ahora y los fríes en tu casa allá en tu casa y descansas toda la noche y ya a las cinco de la mañana puedes venir y nos vamos pata abajo tú y yo por eso era que yo no podía entrar aquí por eso me viniste con la guasimilla esa del protocolo y no sé qué más y yo esperando como un imbécil en el carro y haciendo plan espirte a beber con este en verdad no íbamos a beber íbamos a desayunar a desayunar mira qué bonito y yo soy bueno para el relajo y el vacío en verdad pero cuántos años tú y yo llevamos de relación más de 30 años más de 30 años y tú nunca nunca jamás me ha invitado a desayunar pero esto no es lo que parece que eso dicen todos que no es lo que parece mira este era mira la disculpa acaba y disculpa yo yo pensaba que él era soltero soltero este soltero 25 años de matrimonio de 25 años que no es cascar de verdad mira de verdad discúlpame caballero de verdad discúlpame 25 años de verdad te felicito y te voy a decir una cosa a ti porque deja la satería sabe dejar y cuida lo que tiene oíste cuida lo que tiene porque no se merece eso de verdad que no cuida lo que tiene y caballero de verdad disculpe y aquí dejo los los chavos de la cuenta este y los felicito y perdona pero perdóname a mí hermanito lo que pasa es que tú eres irresistible de culpa espérate tiempo tiempo me perdí que está pasando lo que pasa ven acá lo que pasa es que yo me hice pasar por un mesero para tratar de sacar al tipo rápido que tú pudieras entrar pero cuando viene donde el tipo me empezó a rapear y yo le seguía el juego para que se fuera rápido y tú pudiera entrar y nosotros podernos dar un paro marido eso es serio wow wow tú tú eres mi hermano yo soy tú eres capaz de darlo todo de darlo todo por mí te quiero con pantalones si ustedes se quieren besar abrazar o hacer lo que les dé la gana haganlo afuera pero aquí adentro no porque en el restaurante hay un protocolo entendido y dónde está el cliente que estaba en tranquila porque mira aquí pagó la cuenta y de hecho mira dejó 20 pesos de propina para ti por lo bien que lo atendiste y aquí en la servilleta escribió su número de teléfono porque creo que está enamorado de mí de anche pepe de verdad que te pasaste yo por ti ahora no no gracias de verdad de verdad porque yo estoy súper arrojada yo estoy sola hoy aquí saben que ustedes se merecen dos palos por la casa gracias rizo mira dame dame los palitos calle porque es que pacu y yo nos tenemos que ir vamos a donde tenemos que olvidate cállate la boca y siguen a la corriente estamos gracias aquí tiene paquitos salud hermano mío salud rizo gracias mira te dejó el pañito con el que estuve trabajando fuertemente mi siguiente favorito gracias no entendí nada saludcita enseguida viene su oso buco está bien nosotros pedimos arroz con pollo es que estos me lo hacen al entrado a la salida